Pronto el ballenero vendrá, a su cartero traerá Cuando cese nuestro cantar, será hora de zarpar El capitán en la proa de la tetera Con mirada fija en la ballena espera Su corazón late al ritmo del mar En la batalla que está por comenzar La ballena emerge majestuosa y feroz El capitán se prepara, no hay marcha atrás Con valentía y coraje enfrenta su destino En esta lucha épica No hay lugar para el desatino Los marineros cantan en medio de la tempestad Mientras el ballenero se acerca en su ansiada verdad Azúcar, té y ron, promesas de tierra firme En cada ola, en cada canto, la esperanza se afirme La batalla es feroz, el mar se convierte en furia El capitán y la ballena en esta danza oscura Arponeando el corazón del océano profundo En busca del tesoro de la victoria en este mundo Rupo la lancha, corozo